Hola, estás en Emilius VGS. Es impresionante como Lens Studio puede generar efectos de relea aumentada con una diversidad de trackings potentes. Este es el caso de los wrist tracking o tracking de muñeca de la mano, súper importante para hacer filtros con relojes y pulseras. Te sorprenderá lo que puede hacer. En este video te explicaré cómo iniciar la creación de tus primeros lentes de este tipo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero, tenemos que encontrar la plantilla. Esta no la encontrarás en el Launcher del Lens Studio, sino que uno tiene que navegar dentro de la página web del Lens Studio y llegar a esta sección, la sección de plantillas de Machine Learning. Aquí es donde encontraremos muchos más recursos, como por ejemplo nuestra plantilla deseada. También veremos el de Foot Tracking, que por cierto hice un tutorial, así que pásate a verlo. Lo descargamos y obviamente lo guardamos en una carpeta. Ahora vamos a abrirlo. Esperemos que cargue. Y esto puede demorar un poco. ¡Listo! Al igual que las demás plantillas, tenemos que comprender bien los objetos que aparecen en la jerarquía. Ahora, rápidamente podemos comprender que existe un efecto para la muñeca de la izquierda y para la muñeca de la derecha. También posee un Occluder para hacer el efecto mucho más realista. Cuando entremos a los elementos del Watch, encontraremos todos los objetos 3D necesarios para armar un reloj como el del ejemplo. Te preguntarás ¿Y por qué no se ve? Es porque el video preview es sobre la mano derecha, así que para que quede más claro, vamos a interactuar con sus elementos. Quitamos el Check del Occluder y comprenderemos perfectamente para qué sirve. Adoro cuando explicar es tan sencillo. Acá se entiende clarísimo. Dentro de la jerarquía Watch, tendremos por fortuna cada elemento del reloj de manera independiente, es decir, podemos modificar su apariencia de forma precisa. Deseleccionamos Face y veremos cómo la carátula del reloj desapareció. Por ejemplo, y si seguimos quitando el Check de los diferentes elementos, en este caso la correa, ya entenderemos cómo va generándose la dinámica. Te recomiendo que vayas probando cada una de estas opciones para comprender en su totalidad. Te aconsejo también experimentes y expandas los límites de la plantilla, y así entenderemos qué podemos hacer con estos recursos. En esta oportunidad vamos a cambiar y agregar colores para personalizar el reloj. Tomemos el elemento Face y agregaremos un material. Quizás este material no es el adecuado, así que vamos a poner un material mucho más glamouroso, como por ejemplo el oro. Ahora sí, otra cosa se ve mucho más elegante. Ahora cambiemos la estructura del Face y usaremos un material simple. Nos vamos a Recursos. Y aquí veremos también el mismo material, con la diferencia que podemos modificar como se verá. Me refiero que podemos agregar texturas o colores base. Vamos por un color. Puede ser este, aunque mejor está este. Mejor me quedo con el azul. Sí, se ve bien, se ve bien. También modificaremos el color de la correa. Hacemos el mismo proceso anterior, con la diferencia que elegiremos otro color. Se ve genial. Tiene buena apariencia. Otro factor interesante es que podemos agregarle más elementos dentro de la jerarquía. Por ejemplo, seleccionemos el símbolo más y elegimos la esfera. Esta se posicionará en el centro. Ahora modificaremos su ubicación. Cambiamos el eje Y para elevarlo. Ahora vamos a agregar un material. A ver, ¿cuál puede ser? Ah, pero mejor hagamos que sea especial. Iremos a agregar un material diferente. Vamos hacia Asset Library y seleccionamos la opción Materiales. Aquí hay un montón de elementos a elegir. Usaremos el factor Disintegrate. Listo. En Material, vamos a reemplazar este por el que importamos. ¡Qué genial efecto! Es uno de los efectos más interesantes. Lo he usado de vez en cuando en mis propios lentes. Podemos seguir modificando el material para cambiar el color, la animación y su interacción. Bueno, ya tenemos todo listo. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! ¿Qué tal se ve? Me gusta cómo se genera este buen efecto. El reloj está bien colocado en mi muñeca y podemos ver inclusive cómo se refleja la luz en el reloj. Y aquí tenemos nuestra esfera con el efecto desintegrador. La oclusión funciona perfectamente. Y creo que inclusive combina muy bien con mi casaca azul. Sigamos probando nuestro ejemplo con otra luz y otra muñeca. Me encanta el tracking. El efecto básico es perfecto. Ya sabes lo que podemos hacer. Recuerda que esto es solo un ejemplo. Depende de ti hacer una experiencia increíble. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye!